Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Óscar Alejandro. Como ya lo ven en el título de este capítulo, hoy les voy a contar las razones por las cuales yo decidí irme de Venezuela. Me motivé a grabar este capítulo por la cantidad de mensajes de odio que puedo leer a diario que me llegan a través de este canal. Quiero leerles tan solo algunos de los que me llaman la atención, por ejemplo, No más parásitos venezolanos, por el amor de Dios, ¿qué pasa con las autoridades? Soy mexicana y no más queremos venezolanos aquí, quédense en su país. Venezolanos en México no los queremos, ni colombianos traen descomposición social. La neta, ya estamos hartos de venezolanos y colombianos, van a comenzar a desaparecer de esos países. No, por favor, más venecinios en México. Pobre México ya se llenó de sexoservidoras venezolanas. Pero puntualmente me llamó la atención este que les voy a leer, que dice ¿Por qué no trabajan en su país y luchan por su bienestar en su propia tierra? Para no sean huevones. Cuando yo leo este mensaje, de verdad es que llego a entender que es que realmente todavía a estas alturas del partido hay mucha desinformación a nivel mundial del por qué estamos huyendo del país. Esta tragedia llegó y comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder en el año de 1998, cuando él realmente gana las elecciones de manera legítima porque la gente estaba cansada de la corrupción de otros partidos políticos en la anterioridad. Este ser nefasto convenció a todos mis compatriotas de ese entonces para que votaran por él y para que votaran por su proyecto, haciéndonos creer que modificando la constitución y refundando la república, él iba a lograr los cambios que nosotros de verdad necesitábamos. Y es así como en 1999 él logra, mediante el voto popular, hacerse de una constituyente, de una nueva constitución. Él refundó todos los poderes públicos y él metió a todos sus amigos en el poder público, en el electoral, en el judicial, en el legislativo, en el poder moral. Y es por eso que desde esa fecha él gobierna a su antojo, sin ningún tipo de control y sin que nadie lo supervisara. Claro, nosotros nos dimos cuenta que algo muy mal estaba sucediendo desde bien temprano y es por eso, por ejemplo, que en el año 2002 hubo un gran paro cívico nacional para tratar de sacarlo del poder. Realmente fue un éxito en ese entonces, todo se paralizó, no hubo más producción petrolera y de hecho hubo un golpe de estado que momentáneamente lo sacó del poder. Hubo marchas, hubo protestas. Lo logramos sacar. 11 de abril del año 2002, pero a lo mejor ustedes esta fecha ya es común porque ya se sabe para la historia. Hugo Chávez, ex presidente de la república, salió del poder. Este régimen de tres años que duró de Chávez ha acabado, amigos. Estamos felices, felices. ¡Papá, saludos! ¡Estamos felices! Pero las cosas se hicieron muy mal desde el principio. Él logra regresar al poder nuevamente. Pero bueno, nosotros no nos vencimos porque creíamos siempre en una esperanza que con la lucha, que con la lucha, que con elecciones, que con marchas, que con cacerolazos. Durante todo el tiempo que este ser gobernó mi país, hubo 12 elecciones entre presidenciales, regionales, legislativas, hasta varios referéndums. Y en todas esas convocatorias los venezolanos fuimos masivamente a votar. Yo puedo recordar que desde la primera vez que yo tuve 18 años y que tuve la oportunidad de ejercer mi derecho, lo hacía con todo gusto, con toda ilusión. Yo llevaba a mi abuelita que tenía hasta más de 90 años porque yo decía, yo voto por mí, llevo a mi abuela y llevaba a votar a todo el mundo. Me emocionaba la idea que a través de un método pacífico, democrático, íbamos a poder sacar a esta gente. Pero hoy en día puedo entender cómo desde el principio todos esos procesos fueron amañados porque ellos nos vendieron la idea de que con el sistema electrónico más eficiente y eficaz. Pero claro, nosotros siempre creímos que todo estaba bien, que bueno, que perdimos. Nos hacían creer que perdíamos, pero siempre ganábamos. Sin embargo, muchos años después de lucha, de elecciones, de protestas, de marchas que no tuvieron sentido, de muchos muertos también, sucede lo impensable. Este ser anuncia que tiene una enfermedad mortal. En ese escenario, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este suceso, evidentemente, llena de mucha ilusión a todas las personas que ya estábamos cansados de la difícil situación del país y dimos una última oportunidad. Evidentemente, una vez más, ellos tuvieron el suficiente tiempo para planificar cómo quedarse en el poder luego de que Chávez muriera. Anuncian la muerte del comandante supremo meses más tarde de que esto realmente ocurriera. Maduro llega a la presidencia con unas elecciones truculentas, amañadas. Estoy seguro que a Capriles lo coercionaron para que no reclamara legítimamente la presidencia que él había ganado. Y claro, una vez más, durante todo el año 2013, nos hicieron creer que Maduro no aguantaba seis meses, que ese hombre no puede con la presidencia, que ya va a caer, que ya va a caer, que ya va a caer. Pero nunca pasó. En ese contexto, ya habiéndoles dibujado cómo estaba la situación país en Venezuela para el año de 2013, ahora sí me toca contarles las razones por las cuales yo finalmente dije no puedo más, me tengo que ir de acá. Para el año de 2013, ya yo tenía cinco años trabajando en Benevisión, que es el canal de televisión más importante y con más sintonía de toda Venezuela. Y durante todo ese tiempo que estuve allí, tuve la oportunidad de ser redactor del noticiero Benevisión. También fui reportero y productor del programa Encuentro con los Estudiantes. Y en mi última etapa, yo era productor y reportero del programa A qué te ríes, que transmitían todos los domingos a las nueve de la noche. Yo era el reportero del humor del programa y de verdad que yo estaba haciendo mis sueños realidad. Trabajar en esa empresa era maravilloso. Yo sentía que todo lo que ocurría en esos pasillos era como magia. No tenía un sueldo maravilloso, pero yo era feliz. Ganaba como 6.500 bolívares. Eso me alcanzaba para pagar la renta de una habitación que yo tenía alquilada en Los Palos Grandes porque yo no era de Caracas, yo soy de Valencia. Vivía alquilado en un apartamento allí, en una habitación. Tenía un Fiat Uno que nunca pude repararle nada. Solamente servía para llevarme y traerme. Como dicen aquí en Estados Unidos, era un transportation. Pero bueno, yo era feliz. Y a la tasa del cambio del dólar de ese momento, eran aproximadamente 85 dólares mensuales. Ustedes se pueden imaginar que eso no alcanzaba para mucho. Justo por esos días de 2013 ocurre algo trascendental que lo cambió todo en mi vida y que me abrió los ojos acerca de lo mal que estábamos en el país. Yo tuve la oportunidad de venir a Miami a visitar a mi mejor amiga y también hacer un viaje de placer y comprar ropa. Cuando llego a Miami me doy cuenta que mi amiga vivía sumamente bien. Tenía un carro último modelo de la fecha, de agencia, nuevo de paquete. Vivía en un apartamento bastante grande, súper cómoda. Tenía de verdad una buena calidad de vida. Y evidentemente yo le pregunto con toda la confianza. Amiga, ¿en qué trabajas tú? ¿Cuánto ganas tú? Ella trabajaba en un call center de atención al cliente y ganaba casi 3 mil dólares mensuales. ¡Wow! Casi 3 mil dólares mensuales por atender teléfono. Y te rinde para tener una excelente calidad de vida, pagar tu apartamento sola para ella, no una habitación en Caracas, tener tu carro último modelo y vivir holgadamente, tranquila, sin lujos, pero vivía bien. Y claro, esa realidad a mí me perturbó, me llamó la atención demasiado. Yo quedé ahí trastocado. ¿Cómo podía ser que mi amiga, que trabajaba en un empleo común y corriente, atendiendo teléfonos, tenía un apartamento, un carro último modelo, vivía como una reina y yo, que trabajaba en Venezuela, en Venevisión, en el canal más importante del país, era famoso, pero vivía en una habitación chiquitica en Caracas, sin ningún tipo de lujos, con un carro que nunca pude repararle el aire acondicionado, que se vivía dañando y que la expectativa de comprarme un carro nuevo eran nulas. Eso de alquilar un apartamento para mí solo era imposible y que yo no me veía surgiendo de ninguna manera al corto plazo. Luego de eso, meses más tarde, ocurre lo que para mí fue la estocada final. En enero de 2014, nos reúnen nuestros jefes a todo el equipo de producción de Aquete Ríes y nos anuncian que por un recorte presupuestario, Aquete Ríes salía del aire. ¡Qué locura! Salía del aire. Votaron a la mayoría de los actores que trabajaban en esos programas y nos dijeron que para los empleados, que estábamos fijos, bueno, que las oportunidades que venían iban a ser suspendidas por los momentos y que agradeciéramos que tuviéramos trabajo. Porque si Benevisión hubiese podido hacerlo, nos votara, pero que por la ley de inamovilidad laboral no podían hacerlo legalmente. Así que bueno, nos dejaban ahí en espera a ver qué iba a pasar. Y claro, en paralelo, la situación del país deteriorándose. Enero de 2014, febrero, marzo, llegan las guarimbas, el proceso aquel que Leopoldo López convocó que se llamó La Salida. Todo el mundo a la calle, a trancar Venezuela, las guarimbas. Ni un minuto más de Nicolás Maduro en el poder. Y todo el mundo, wow, vamos, vamos a luchar la calle. Y les muestro fotos de mi proceso. Luego de ese mes de las guarimbas, cuando salimos a la calle, los venezolanos masivamente a pedir la renuncia. Y que eso no haya terminado en nada. Cuando yo vi que todo regresó a la normalidad. Cuando me di cuenta que aparentemente ninguno de los fallecidos, nada de eso valió la pena. Y que a pesar de todo lo que se hizo, de ese movimiento mundial que la gente estuvo pendiente de nosotros, y nada sucedió, es cuando yo dije, mira, ¿qué más hay que hacer? El gobierno creo que nunca se va a ir. Yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y es cuando yo decido renunciar a Benevisión en mayo de 2014. Entregué mi habitación en Caracas, vendí mis cosas, regresé unos días más a mi casa en Valencia, a ver cómo armaba ese plan para venirme a Estados Unidos. Claro, pero nuevamente llegué a la zona de confort, a mi casa que es hermosa, que la amo. Para esos días de mayo, junio, un amigo me dice, mira, Oscar, mientras armas tu plan de irte a Estados Unidos, ven a trabajar conmigo en la radio. Y nuevamente le di una esperanza a Venezuela y a mis sueños. Me acuerdo que para ese entonces yo volví a la emisora WAO 88.1, tuve un programa que se llamaba No Estamos Solos, de 12 a 2 de la tarde, y volver a la radio, conectarme en mi ciudad, con mi gente, ganando un sueldo al doble de lo que yo ganaba en Benevisión. Porque en Benevisión les recuerdo que ganaba 6.500 bolívares, en la radio casi ganaba 13.000 bolívares. Trabajaba dos horas al día, la gente me escuchaba en la calle, volví a mi zona de confort. Yo era feliz, yo de verdad nunca quise irme de Venezuela. Claro, en paralelo, la situación de escasez. Yo me acuerdo que uno de los clientes que yo tenía en la radio era un supermercado, era biomercado, saludos a biomercados. Y el gerente del mercado me pasaba la fila, que era dos cuadras por fuera del establecimiento. Y cuando él me pasaba, teniendo privilegios que otras personas no tenían, llegaba y cuando entraba al supermercado no encontraba lo que yo quería. Me tenía que conformar con lo que había. Y al mismo tiempo los servicios públicos comenzaron a fallar, horrible. Habían cortes de electricidad todo el tiempo. Nunca te avisaban cuándo se iba la luz, nunca te avisaban cuándo se iba el agua. A veces tenías agua pero no tenías luz, o no tenías las dos cosas, o a veces no había internet. Y la situación comenzó a tornarse completamente invivible. Y nadie hacía nada. Todo eso era parte de lo normal. Yo no puede ser que esto sea lo que tengamos que conformarnos, vale. Hasta que finalmente ocurre la gota que para mí derramó el vaso. Un día manejando mi vehículo, se le echó a perder un repuesto. Y cuando comencé a buscarlo, no solamente tardé todo el día recorriendo toda la ciudad para ver si lo encontraba, sino que cuando finalmente lo hallé, aquel repuesto costaba 15 mil bolívares. Yo ganaba en la radio mensualmente 13 mil. Es decir, tenía que trabajar más de un mes sin gastar absolutamente nada para comprar el repuesto del carro. Dije, no puede ser, yo no puedo estar trabajando para comprarle un repuesto al carro. Es más, gasté todo mi dinero en ese repuesto. Dije, la próxima vez que se me dañe el carro, ya no tengo dinero para hacerlo. Dije, hasta aquí, no puedo más. Quebré, porque sin carro no podía ir a la radio ni siquiera. Sin carro no podía buscar clientes para el programa. ¿Con qué voy a trabajar? Y bueno, compré ese pasaje que me trajo a Miami el 29 de enero del año 2015. Para esa época de enero ya se estaba rumorando de que el régimen de Maduro iba a eliminar al cupo viajero, que más nadie iba a poder solicitar dólares preferenciales. Y creo que fui una de las últimas personas guiadas por su intuición del asunto, olfateando más o menos lo que iba a suceder, que bueno, saqué mi cupo y bueno, pude aprovechar, sacar dólares con lo poco que tenían mis ahorros y me vine a Estados Unidos. Si has llegado hasta esta parte del video, tú que me estás viendo, que no eres venezolano, que estás en otra parte del mundo y que se ve a un compatriota que está recién llegado, que la está pasando mal, que está viviendo con las uñas, pero que pudo salir del país. Te pido un poco más de comprensión, de que entiendas un poco mejor la situación por la cual puede estar pasando ese compatriota tan difícil de reinventarse, de comenzar desde cero, de rehacer su vida. Yo espero honestamente que la situación en nuestro país mejore algún día, que los venezolanos tengamos la oportunidad de recobrar nuestra libertad, nuestra calidad de vida, de vivir en nuestro país y de ser felices allí. Los venezolanos no estamos emigrando por placer, ni porque queremos invadir al resto del mundo, porque hay, porque nos provoca, no. Realmente es una situación muy dolorosa que nos obliga a reinventarnos en otra parte del mundo. Si no le quieres dar una mano, amiga, a un venezolano, está bien, estás en todo tu derecho, pero sí te pido, por favor, comprensión, un poco más de tolerancia. Cuando veas a un venezolano en la calle, si está recién llegado, si está buscando una oportunidad, solamente te invito a que más o menos te imagines lo difícil que la debe estar pasando y que también no nos juzgues, no nos discrimines, por esta difícil situación que estamos pasando, porque nos merecemos vivir mejor. Si te ha parecido de interés este video, por favor, te pido que le des me gusta allí con la manito en la parte de abajo. Que te suscribas a mi canal de YouTube, es muy importante que lo hagas para mí en el botón rojo allí en la parte de abajo, como lo estás viendo. Y que me sigas en mis redes sociales, porque me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba el Oscar Ale. Será hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!